A ver los amores prohibidos Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es recado Habla porque yo no sabe lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Que no es amor todo esto que sentimos Y que deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Dice la gente que lo nuestro no puede ser Y que a la mirada de Dios todo esto es Habla porque yo no sabe lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Y que deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños Y que deseo y que es cosa de niños ¡Gracias!